Desde que en 2007 se estrenase Los Simpsons, la película, muchas veces se ha hablado de un posible nuevo largometraje sobre la familia amarilla de Springfield que creó Matt Browning, un rumor que vuelve a sonar. En un reportaje de The Wall Street Journal se ha analizado que supondrá para la 20th Century Fox su inminente adquisición por parte de Disney, mientras apunta que el estudio está trabajando actualmente en nuevas películas animadas. Una de ellas sería precisamente una centrada en Los Simpsons, y que estaría producida junto a los estudios Fox. Otra sería el gran salto a la pantalla grande de Padre de Familia, la que sería una mezcla entre animación y acción real, y una tercera sobre la serie Bob's Burgers. Según el mismo artículo, al parecer, 20th Century Fox está trabajando para regresar al negocio de las películas animadas tal como hacía hasta hace poco cuando colaboraba con DreamWorks Animation, la cual fue adquirida por el grupo Comcast. Ya se habló en 2017 de una nueva película de Los Simpsons, el verano de 2017, el director del filme David Silverman ya dejó claro que la opción de una nueva película estaba sobre la mesa. Me encantaría que hubiese otra, aún estamos lejos de que ocurra, hablamos de esto y de aquello, lo estamos pensando, pero todavía no ha pasado nada, afirmó Silverman, mientras que Algin, productor y guionista, apuntó entonces que tenían, algunas ideas en bruto, por si llega a suceder. ¡Gracias!